Les presentamos las noticias del fin de semana Enfermera inglesa condenada por matar a 7 babies apela la sentencia La enfermera inglesa Lucy Lethby que fue condenada el mes pasado a cadena perpetua por haber asesinado a 7 recién nacidos Quiere presentar un recurso a esa sentencia anunció la justicia británica El 21 de agosto Lethby de 33 años fue condenada a prisión de por vida sin posibilidad de liberación Una pena muy poco frecuente en la legislación inglesa La división criminal del tribunal de apelación indicó que la enfermera que siempre defendió su inocencia Quiere presentar un recurso a esa sentencia Secretario de Estados Unidos envía mensaje por celebración del Día de la Independencia en Guatemala Anthony, Secretario de Estado de Estados Unidos, envió un mensaje para conmemorar el Día de la Independencia de Guatemala Y reconoció la histórica relación bilateral entre ambos países Además felicitó a Bernardo Arevalo por ser elegido como el próximo presidente del país Y manifestó su preocupación ante las acciones antidemocráticas que socavan la voluntad del pueblo guatemalteco Medios internacionales reportan que Ovidio Guzmán, hijo del capo mexicano El Chapo, fue extraditado a Estados Unidos El narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo del capo, encarcelado en Joaquín el Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde es buscado por cargos ligados al tráfico de drogas Dijo una fuente del gobierno de México familiarizada con el asunto Más temprano, distintos medios locales, incluida la cadena de noticias Milenio Informó que Ovidio Guzmán había sido sacado de prisión para ser extraditado Panamá identifica a 63 poblaciones en riesgo de ser tragadas por el mar a 2050 El Ministerio de Ambiente de Panamá informó que ha identificado 63 comunidades que están en riesgo de hundimiento Debido al incremento en el nivel del mar a 2050 a escala nacional Producto de los impactos de la crisis climática Este diagnóstico para identificar las poblaciones con alto grado de vulnerabilidad Que se verían impactadas por el ascenso del nivel del mar al 2050 Arrojó que son aproximadamente 63 Se trata de comunidades situadas a 50 metros de la costa Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love